Muy buenas a todos muchachadas, estamos en un nuevo vídeo de Far Cry 3, aquí Arpi Man desde Gunner Games Y continuamos, vamos a hablar con Dennis Toma Bien, somete la naturaleza a tu voluntad, yo te enseñaré Vamos a drogarnos Crafting Usa las plantas que tienes para crear dos jeringuillas Bien, Jason, encontrarás plantas mucho más potentes en el bosque Si tienes suerte, ahora usa las pieles de los animales que mataste para poder llevar más cosas Creando cosas podrás llevar más armas, dinero, objetos saqueados y jeringuillas Mola Hola, habilidades Puedes aprender habilidades de tres ramas distintas, ahora te enseñaré la eliminación ¿Vas a hacer el truco? ¿Cuántos son las usadas? ¿Gracias? ¿Sobre una hornas? ¿Como es la hemчивa? ¿Con la hemins nicht? ¿Eso es? ¿Ãs? ¿Comes? de estas chachis que hagamos. ¿Y esto qué da? No, patear granadas... ¡Hombre! Prefiero esto ahora mismo. Y esto es exigido y supervivencia. Esto es asalto y curación. Osea, estas dos ramas a las que iré subiendo supongo. Lo has hecho bien, Jason. Cada vez nos crece el tatuaje, ¿no? Mola. ¡Oye, Felipe! ¡Vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki! ¡Tenemos a una de las americanas! ¡Ven, ya verás que fiesta! ¿Pero qué coño? ¡Lisa! ¡Ostia! ¡Tenemos que rescatarla! Tú, ven. Hay una amarilla. Conduce, amigo. Conduce. ¿Qué es ese puesto al que han llevado a Lisa? Los puestos son como fortalezas que hay por todo Rook Island. Los piratas de Vaas los usan para controlar la zona de alrededor. Así que vamos a luchar allí. Sí, en una lucha justa. Al rescatar a tu amiga mataremos dos pájaros de un tiro. Estamos en guerra con Vaas. Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla. Al conquistarlos para los Rakyat, la zona será más segura. Eso significa poder viajar rápidamente y tener más oportunidades de crecer como Guerrero. ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakyat. Los verdaderos Rakyat que viven en el corazón de la isla. Los Tatau les harán confianza. A la hermandad. Venga. Mira, agradezco la ayuda, pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos. A mi hermano. Esta es la única forma de recuperarlos con vida. Fuiste de aquel campamento. Sobreviviste. Es hora de luchar. Todos somos iguales, Jason. La diferencia está en quienes no actúan. Ahí está la diferencia. Venga, puedo hacerlo. Como tú. Yo también fui un forastero aquí. No estás solo, amigo mío. Te esperaremos para comenzar el ataque. Vale, que ha pasado. Vale. Uff, que susto. Puedes atacarles de frente. Ir eliminándolos a distancia. O colarte dentro. Tú decides. Hmm. Hombre. Lo suyo sería ir en plan sigiloso. Pero ya conocemos mi sigilo. ¡Lisa! Voy a por ti. No me ha visto. No me ha visto. Boy. Jo. ¡Lisa, estoy aquí! ahí dan experiencia no, esta no hace nada por aquí campamento liberado pues antes de ir a por Lisa vamos a pillar balas de los losers estos y a saquear los tesoros joder esto es muy, es que es muy muy assassin's creed, pero la saco pero en parte mola, en parte mola bastante a ver skills, que puedo subir ahora vale, ahora tengo tres desbloqueados por aquí dos más un arma más rápida sacar el doble de plantas, eso igual nos viene bien esto, o sea, un un slot más de vida, que escándalo y esta será la siguiente para que sin medicina podemos curarnos dos barritas a ver ¿por qué sigue poniendo skills? si no tengo ya puntos no tengo puntos ya ah, porque no lo he visto ¿puede ser? no, no lo sé crafting mola weapon hustler joder puedo hacer flechas también handbook progreso tres por ciento es que la puedo salvar también si vale, durante la misión no se puede no se puede guardar seguro que esta muerta hoy no, ni esta si bien vale 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 ¿qué a que? vale ¿no? vale 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 Si averiguamos algo más Puedes estar orgulloso La tribu está muy impresionada Vale Coño, que susto, malajo Déjame abrir la puerta A mí empecé a ir Pidado la memory card Uy, ¿puedo comprar cosas aquí? ¿Cómo que aún es? ¿Esta es mía? ¿De cuándo? Este hay que comprar Ahora no tengo pasta todavía por la mano La metalleta me vendía bien, la verdad Me iba a esperar a ahorrar Para pillar esta, la MP5 A pesar que no hay mucho más que hacer Ah, vale O sea, pillas 500 de experiencia Por liberarlo 550 si no hay alarmas Y 1500 si no te detectan Joder Pues cuando tengamos armas y tal Pues cuando tengamos armas y tal Armas sigilosas Molará ir por ese rollo Venga, más Esas son misiones de caza parece Misiones de caza parece Hay misiones de caza parece Hay misiones de caza y todo eso Mola Cuidado Cuidado Vale, nos dan una escopeta Tengo que matar Pumas o Acero que sea un rabito Yo diría que son pumas Pero no sé Están por esta zona Hay que acabar con ellos antes de que vuelvan a matar Vamos a matar Va, esta a matar Venga, está a matar Aaaaah Ay, creo que había entrado uno Ah, solo son perros rabiosos Fumas, mis cojones Fumas Anda, que yo también Hasta uno, ¿dónde estás? Bonito ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? No sé hoy, Dios Bueno, ya está, misión terminada Bien, 135 pavos O sea, la amarilla es la misión principal, ¿vale? Las azules son las secundarias O sea, aquí hay una gema pero no la veo en ningún lado Las azules son las secundarias Y... Con el bambú pass Radio tower O sea, aquí ya... Esta ya está liberada, supongo Ya, después Wow, 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 wow Mátalo con un cuchillo Y cómo se usa el cuchillo Vale, a la F A la F A la F Esto no lo entiendo Igual hay que excavar o algo Puede ser Matando gallinas Qué poca vergüenza Si trata el pana no dan nada Pues... Está a punto de conocer el color Si es el uno Estás a punto de ganacer el dólar. Mira, se quedan vivo. Voy a llevar una armadura. Llevo una armadura. ¡Estás muerta! ¿Muerta? 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 ¿Andal, izquierda o derecha? No, izquierda. ¡Estás muerto! Y has muerto, ¿no, amigo? ¿Han visto un lado pirata aquí? Ellos son piratas, igual es por eso. ¡Estás muerta, pirata! Vale, el tío está aquí. Tengo que matarlo con un machete. Vale, ¿y cuál es el tío en sí? No lo sé. Ah, vale. Vale, ese, ese. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. No lo sé. ¡No lo sé! ¡Joder! Cuando te encuentre te voy a destripar Encuentra esta Encuentra esta amigo Lo siento amigo Si eres agresivo no es mi culpa Si eres agresivo no es mi culpa No tengo plantas, necesito plantas verdes Igual el doctor me puede curar Puede ser No ves que aún no estoy preparado para Mira aquí hay una misión, aquí hay otra más secundaria Vamos a seguir haciendo secundarias primero Si, si Que ven ese mirito ese de moscas Este puto asco Mira monos Venden medicinas papá Si vendes Ademas solo podemos llevar mil de pasta Vale Vale, solo podemos llevar tres jeringas Joder Ocúpate de esas torres de radio Si no, no podré conseguir mercancía de las aldeas remotas Y creeme que tienen algunos momentos Que te vendrían A ver, mapa Vamos para allá Vamos para allá Hay monos por todas partes Vale Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá A la cajita Aquí está ¿Qué es esto? ¡Qué grande! ¡Aaah! ¡Dios! Que dices loco Que bien conduzco eh No Conduzco de putisima ma... No Como el puto culo Como el puto culo Un beso Como el bruco culo Un beso Como el puedito perderlo ¡Puco de puta! Un beso Partiendo de comunicación Un beso Tierra La cajita Un beso Aguur y acabo con esto, vale Hide and seek o si, no se, ahora lo voy a probar, si, si, voy a guardar antes primero voy a saquear todo esto, que aquí hay medicina a saco sin haber saqueado todo, vamos a probar la cosa esta de paso voy a guardar también, por si me matan lo más probable vale, y lo vamos a dejar aquí y ahora seguiremos en el siguiente vídeo hasta ahora, hi hi gracias